El 50, el 60, el 70. Esa onda ha pegado muy fuertemente en una familia, en la familia fijo. Miren si no, una niña de tres años y medio cantando Muchacha Ojos de Papel. Muchacha Ojos de Papel. ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies. No corras más, quédate ahí y no duermas Tu muchacha, corazón de tiza Cuando tú no duermas, te robaré un colón Y no besas, muchacha, corazón de tiza Cuando tú no duermas Te robaré un colón Y no besas, muchacha, corazón de tiza Claro que sí, explorar nuevas y viejas canciones. Estamos en comunicación con Solcito porque además hay una nueva canción, hay un estreno podríamos decir. Saltamos de una canción retro a esta canción que invita a lavarse las manos, que ya es un éxito. ¿Cómo estás Solcito? Y Lunita por ahí, buen día para las dos. Acá está la Luna que va y viene, va y viene, está dibujando y cuando se escucha la voz de ella, viene. Luna. Cuando sabe que va a aparecer ella, viene. Vení, Luna, mirá, mirá, te están esperando. Vení. Ahí se ven en la tela, ahí se quiere ver. Vení, vení que acá te va a dar el cine. Vení que está ahí en la cámara. Mirá, acá. Qué tremendo. Hoy está de Luke Frozen. Saludamos. Hola, hola. ¿Cómo le va, señora? ¿Bien? Bueno, queremos saber varias cosas. Solcito. Sí, señor. Hola, Lunita. Felicitaciones por esa muchacha de Ojos de Papel. Nos encantó. Tiene un gran repertorio, Luna. Un gran repertorio de canciones. Veo que es ampio el cancionero. Dos preguntas. Es una comedia musical de nuestra casa. Vamos por lo viejo. ¿Cómo fue que llegó Lunita a encontrarse con muchacha de Ojos de Papel? ¿Se la presentaste y se la memorizó? Silvia. Hola. Se corta, Silvia. Silvia. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Todo? ¿Todo bien por ahí? Por favor, te escucha, te escucha. Silvia. Sí, te escucha. Hola, Lunita. Silvia. Pará, Luna. Haz un volumen. Acá estoy. Dios. Bueno, estamos en casa. Luna, no griten así. Estamos en casa, así que va a salir todo lo bueno y todo lo malo, seguramente. Sí, sí. Sí, sí, me lo vi, sí. ¿Qué me preguntaste que no se te escuchó bien porque se escucha medio cortado? Primero, ¿cómo fue que Lunita llega a conocer muchachos de Ojos de Papel? ¿Cómo fue que la memorizó, le encantó, así de primer impacto? ¿Cómo fue ese acercamiento a esa música? Y bueno, creo que es la música también que viene de familia. Yo desde muy chica escucho mucha música por gracias a mi papá, a mi mamá y bueno, en casa son grandes hits que siguen sonando y ella tiene una memoria que realmente es increíble. O sea, uno puede poner la música pero ella se acuerda las canciones inmediatamente, apenas la ponemos. Eso es sorprendente. Qué tremenda, muy bien, felicitaciones. Bueno, y la canción nueva que ya tiene video, que estás de estreno, que hace unas horas nada más que se publicó, que invita a lavarse las manos también. Acá está uno de los participantes también, ¿eh? Sí. Acá está Germán. Toda la familia participó, ¿no? ¡Hola! Sí, sí, sí. Lo hicimos de esta manera para, bueno, para contar también más o menos cómo es el día a día y lo que estamos haciendo. Vení más acá, Ger. No, no, yo no estoy mal. Y contar más o menos cómo nos estamos ingeniando como familia encerrados adentro de la casa. Estamos buscando formas, maneras de divertirnos y bueno, salió esta canción. Y yo me divirtí, me estoy divirtiendo acá. Luna se está divirtiendo. Y bueno, surgió esta canción que justamente acompaña también esta etapa tan importante para generar este hábito que hay que hacerlo ahora cada vez con más frecuencia, el de lavado de manos. Apareció la canción y ahora el video que lo hicimos en casa. Qué increíble porque a los chicos les va a quedar para toda la vida esta corio de lavarse las manos, ¿no? El movimiento que ya aprendimos todos ahora y que a los chicos les va a quedar para siempre, ¿no? Porque es algo ya que lo han adquirido. Así es, así es y Luna está muy contenta porque está viendo el video. Esta casa es muy intensa. Sí, ya te llama. Sí. Sí, sí, la verdad que sí, que este hábito tan importante lo hacíamos siempre, pero no de esta manera y con tanta conciencia y con la importancia que es fijarse que estén las uñitas también limpias entre los dedos. Así que bueno, nos viene muy bien a todos. Bueno. El lavado y la canción. La última, Solcito, ¿qué cosas te descubriste en esta cuarentena que podías hacer? ¿Alguna habilidad nueva? Bueno, el último descubrimiento fue poder realizar un videoclip casero en casa. Lo hicimos acá nosotros, lo edité yo, tuvimos participaciones especiales, mi mamá desde su año, mi papá desde el suyo. Bueno, para mí eso fue un gran descubrimiento. Nunca pensamos, siempre teníamos que, cada vez que ha salido un videoclip, pensar, delegar, ver de qué manera lo llevamos a cabo, involucrar a gente, instalaciones. Y ahora desde casa salió un videoclip, me siento más cocinera que nunca, me siento más, bueno, hago todas las tareas de la casa mejor que nunca. Un último consejo, vos que sos especialista ahí en niños, en entretenerlos y a tu propia niña. ¿Qué hacemos cuando se desborda la situación con los chicos? ¿Qué hacemos? ¿Música, bailamos, recreo afuera? Sí, no, no se puede evitar, la situación en un momento, en este momento de encierro diario, no se puede evitar que se desborde y a mí me pasa, nos pasa seguido. Por eso también compartimos mucho en las redes, hacemos, se nos están ocurriendo varias cosas. Ahora, una vez por semana intentamos salir en vivo desde nuestro canal de YouTube, justamente para acompañarnos, porque, con las otras familias, porque se desborda. La situación en casa sí o sí, llega un momento que vernos la cara todo el día, se desborda. En esos momentos, bueno, vamos cambiando, poniendo música, bailamos, cocinamos, juntamos, nosotros tenemos patio, que eso es un gran privilegio, el patio en este momento. Así que vamos ingeniándolas. Ahí está, bueno, la creatividad. Mira, gracias Solcito por este contacto, muchas gracias por la canción también, que la vamos a seguir escuchando. Y gracias a Lunita. ¿Dónde estás, Lunita? Ahora te saludo, bien. Lunita está pintando un cuento del abuelo, que ahora el abuelo nos está mirando. A ver si, no, 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 no vamos a mover mucho, porque estamos acá medio, pero está, ahí está, mira. Lunita está pintando el cuento de su abuelo. Ahí está. ¿Está, Lunita? Tenemos toda la conexión acá, ella, porque salimos en vivo desde casa. Miren lo que es el de esa. Un estudio de televisión es eso. Somos unos canaduras. José, otro descubrimiento. Gracias, Solito. Gracias, familia Fijo. Bueno, hermosas canciones y seguiremos por las redes sociales todo lo que nos propongan, porque seguramente es de mucha utilidad para los que tenemos chiquitos en la casa. Mucha, acá te quiero decir, te va a hacer un dibujo, Silvia, te lo vamos a mandar ahora por las redes. Pero, me encantó, lo espero, ¿eh? Abrazo, familia. Chao, muchísimas gracias. Sí, chao. Chao, chao. Bueno, y quédate en casa, como hacen todos.